Se adelantaba el Albacete por mediación de este tanto que ven, este cabezazo de su capitán Pablo pero, poquitos minutos después, su delantero Rubén era expulsado y dejaba al Albacete con un jugador menos además también Antonio Gómez, su entrenador, sería expulsado instantes después el Albacete aguantó heroicamente durante todo el encuentro hasta el minuto 80 cuando el Valencia era capaz de empatarle a uno todos nos teníamos lo peor en las gradas, entraba el miedo por cómo llegaba el Valencia por estar con un jugador más, pero emergía la figura de su gran estrella Carletes para poner en definitivo 2-1 en el marcador